¿Qué tal amigos de Escudir y Imagen? Muy buenos días. Bueno, el día de hoy nos encontramos con uno de los personajes más importantes del automovilismo nacional, Juan Pablo Sánchez, como no, si él es nada más ni nada menos que el director de Fiat México para esta pues esta fecha número cinco, si no mal recuerdo, de la web México, que se vaya se va a llevar a cabo en el autónomo hermano Rodríguez este tres de septiembre. Juan Pablo, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros y regalarnos este poquito tiempo que bueno, pues estamos aquí estorbando, llegamos a tu oficina así nada más sin avisar, platicamos un poquito acerca de este fabuloso evento que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México. No, gracias a ustedes, bienvenidos, en nombre de Ricardo González, promotor del evento, pues los invitamos a todos este dos y tres de septiembre al World Endurance Championship a WEC en México, las seis horas de México regresan este año con un campeonato que viene pues fuerte, viene un campeonato muy peleado, las 24 horas de Le Mans creo que nos enseñaron la gran pelea que hay entre Porsche y Toyota, casi primera vez que gana las 24 horas de Le Mans un coche de la categoría del MP2, Porsche al final lo alcanza, un cierre de carrera en la categoría GT espectacular que se decide en la última vuelta entre Chevrolet y Aston Martin, y pues estuvimos ahí, llevamos a México a Le Mans, llevamos un mariachi a Le Mans, estuvimos en el grid walk de Le Mans haciendo una activación con un mariachi, platicando a la gente de la carrera de México, la respuesta fue impresionante, la gente pues contenta de que regrese el campeonato a México, y pues muy muy contentos de ver ese espíritu mexicano en Le Mans, ¿no? Primera vez que una carrera, otra carrera del campeonato visita a Le Mans, entonces México estuvo en Le Mans y ahora Le Mans viene a México, ¿no? Ahora ellos vienen a visitarnos a nosotros este dos y tres de septiembre, y pues tenemos cuatro categorías, tenemos todos los coches, muchas categorías de soporte, y pues listos para producir un gran evento para todo mundo. Oye, platicamos un poquito acerca de las metas obtenidas en la fecha anterior, o en el año pasado, en la temporada pasada, aquí en México, y ¿cuáles son las expectativas que se esperan para esta, pues esta temporada dos mil diecisiete? Pues WEC es una categoría de resistencia, de prototipos de nivel mundial, su prueba emblemática, como decíamos ahorita, son las veinticuatro horas de Le Mans, corre en otros países, corre en Estados Unidos, corre en Silverstone, corre en Alemania, y México se suma a esta lista de carreras de seis horas de resistencia, que son pues carreras, ahora sí que de resistencia para todos, ¿no? Tanto para el piloto, como para el miembro del equipo, tanto como para el fanático que asiste, ¿no? Aguantar seis horas no es fácil, pero creo que con un espectáculo como el que montamos, la gente debe vivir una gran carrera de resistencia. El año pasado nos fue muy bien, tuvimos un ejercicio de primer evento exitoso, tuvimos más de treinta y cinco mil personas en el autódromo, esperamos este año superar esa expectativa de asistentes, hemos hecho promociones agresivas en el boletaje, diseñadas para que la gente se anime a comprar, que la gente se anime ir en familia, los niños menores de 1.20 nuevamente entran gratis, entonces un evento diseñado para las familias que están pensando en un fin de semana entretenimiento, creo que estamos montando el mejor espectáculo para ese fin de semana. El año pasado tuvimos la oportunidad, los que ahí estuvimos, la oportunidad de ver correr a Ricardo González, en esta fecha se suma Ricardo como promotor y Roberto como piloto, ¿no es así? Así es, Ricardo decide este año pues enfocarse más a la promoción del evento, la misión de Ricardo y nosotros como parte de su equipo es tener el mejor evento de WEC del año, que espero que lo podamos lograr, yo estoy confiado en que sí, tener un evento con mucha gente, tener un evento con ideas innovadoras de entretenimiento, de alimentos, de bebidas, una propuesta interesante, fuera de pista, y pues por qué no una competencia como hemos visto en las demás competencias del campeonato, muy nutrida de rebases en pista, muy excitante, muy buena para que la gente la viva desde la grada, ¿no? Recuérdanos un poquito, si no estoy equivocado, son tres pilotos mexicanos los que van a estar defendiendo la bandera mexicana, ¿no? Así es, tenemos a Roberto González en la categoría del MP2 de dentro de las seis horas, en el equipo Manor, que vienen fuertes, creo que vienen con posibilidades de estar punteando, y en la categoría de soporte, en la Renault V8 World Series, tenemos a Alfonso Celes y a Diego Menchaca, que comparten equipo, y han compartido podios ya en la temporada, Celes viene de un podio en Nürburgring, creo que vienen fuertes, y vienen con muchas ganas de llevarse la bandera de cuadros en México. Las expectativas a cumplir para este, para esta fecha de los pilotos mexicanos, ¿tú cómo las ves? ¿Qué posibilidades le ves a estos pilotos? Pues ya, la categoría del MP2 donde está Roberto es una categoría muy competida, es una categoría que ha tenido diferentes ganadores en cada fecha, que tiene mucho rebase, tiene mucho tema estrategia, con Roberto está Vitaly Petrov, es Fórmula 1, en otro equipo está Bruno Sena, en otro equipo está Prost, el hijo de Alan Prost, o sea, tenemos pilotos muy buenos, muchos hijos y familiares de ex Fórmula 1, inclusive pilotos ex Fórmula 1, como es Vitaly Petrov, entonces pues es una categoría pues difícil de pronosticar, ¿no? Creo que eso es bueno para la gente que va, no podemos decir ahorita va a ganar o viene ganando todas uno, ¿no? Creo que aquí ganan diferentes pilotos, la estrategia es clave, el clima es clave, el año pasado nos llovió, entonces pues la carrera tiende a cambiar, dependiendo cuántas amarillas hay, el clima, en la LMP1, pues Porsche te voy a tratar de una gran pelea y creo que los mexicanos tienen posibilidad, Roberto en la LMP2 y Alfonso Celis y Diego Menchaca en la World Series creo que traen muy buenas posibilidades de estar punteando y darnos un buen espectáculo. Perfecto, muchísimas gracias. Oye, platícanos un poquito acerca de todo lo que se va a vivir en el autódromo hermano Rodríguez, porque digo, uno piensa seis horas estar en el autódromo es algo así medio pesado, ¿no? Pero la gente que no tiene el conocimiento, que no está muy empapada, pero que tiene ganas de ir al autódromo, platícanos un poquito acerca de todo lo que se va a vivir en torno a este gran evento. Pues desde el punto de vista de carrera tenemos pues la categoría principal siendo el World Endurance Championship con las seis horas de México, tenemos también a la V8 World Series que es una categoría de Open Wheel de coches muy rápidos que hacen muchísimo ruido, entonces creo que eso es muy atractivo para la gente, lo que a todos nos gusta. Tenemos la primera fecha de la temporada 17-18 de la Fórmula 4 con Flavio Abed, que es un gran promotor que nos ha apoyado como categoría de soporte, acaban de tener su final hace unos meses ahí en el autódromo y repiten con nosotros como categoría de soporte y para el que le gustan los coches clásicos repetimos con una carrera de vintage que creo que viste mucho y nos da, ahora sí que nos enseña esos coches clásicos a altas velocidades que siempre es muy entretenido para todos. Entonces en pista muy nutrido, el domingo arrancamos con una categoría de vintage a las 8 de la mañana, entonces tenemos desde las 8 de la mañana actividad en pista y tenemos también dos fanzones, uno en la parte de la grada 1-2, otro cruzando el túnel más cerca del paddock y diseñamos un plan de movilidad para que ahora todas las gradas puedan entrar a todo, el paddock es un paddock abierto, cualquier grada puede accesar al paddock, diseñamos un tema de horarios para cuidar obviamente y por seguridad de la gente y no tener una conglomeración ahí o algún tema, pero todos pueden entrar a todo, todos pueden entrar al paddock, todos pueden entrar a los fanzones, tenemos un pitwalk el sábado a la 1 de la tarde que es también abierto, entonces pues los invitamos a todos a estar ahí desde el sábado, obviamente el pitwalk tiene una capacidad, entonces pues ahora sí que entre más temprano lleguen y estén listos para entrar, pues les daremos acceso y podrán participar en este pitwalk, el domingo tenemos una firma de autógrafos también abierta, donde cualquiera puede pues acercarse a los pilotos, acercarse a los coches dentro del paddock y vivir pues lo que WECK es, WECK es una categoría abierta, una categoría que invita a las familias a estar cerca de los pilotos y los coches, que es lo que lo que debe ser, no creo que en el automovilismo es interesante pues ver el coche de cerca, poder conocer al piloto, poder platicar con el piloto, eso lo tenemos en la firma de autógrafos, en el pitwalk pues un acercamiento el día sábado muy 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 bueno hacia los coches y a poder estar dentro del pit lane, que creo que es muy atractivo y yo creo que para terminar el fin de semana tendremos nuevamente el domingo antes del podio la invasión de pista, el año pasado la gente nos regaló una postal espectacular de una fotografía con toda la gente abajo y Ricardo González arriba en el podio, esperemos que un mexicano esté nuevamente arriba, pero que la gente aguante y que sea, ahora sí que la gente viva su reto de resistencia al límite y esperen hasta el final para poder invadir la pista y darnos esa hermosa postal de toda la gente y el podio al final. Muy bien, muchísimas gracias. Oye, los boletos ya están a la venta, cuáles son los costos, hay paquetes, qué podemos esperar. Así es, salimos a la venta desde abril con promociones, después hubo pues una venta normal, ahorita retomamos una promoción 2x1 diseñada y lanzada por el mismo Ricardo para poder invitar a todas las familias a que participen y que compren sus boletos, obviamente es una promoción limitada, los invitamos a aprovecharla, sigue arriba ahorita, está vigente en todas las secciones excepto las suites de paddock, entonces en cualquier grada pueden ahorita acceder a un 2x1, va a terminar pronto, entonces pues los invitamos a que compren ya. Las suites de paddock también es un producto muy atractivo, tienen un costo de 15 mil pesos por persona con alimentos y bebidas, es una suite dividida en cuatro secciones, una por cada categoría de la serie y pues pueden, tenemos ahí vivos de las categorías dentro de la suite, diferentes temas de entretenimiento, bares dentro de las suites que dan una experiencia VIP espectacular, ¿no? Y teniendo las gradas acceso a todo, pues creo que va a ser un tema interesante para que la gente viva la resistencia de la carrera como fanático, ¿no? Es estar seis horas ahí y vivir pues todo lo que hemos montado para que tengan una experiencia muy padre el fin de semana. Muchísimas gracias. Y alguna recomendación para los amigos que están planeando visitar el autódromo. Pues digo, que compren sus boletos ya, aprovechen la promoción, el año pasó, nos llovió, esperemos no, pero bueno, estar listos por si llueve para poder estar preparados para la lluvia y creo que el que vivan y estén desde temprano ahí, el sábado arrancamos a las nueve de la mañana, el sábado hay calificaciones, hay carreras de vintage, hay carrera de B8 y el domingo empezamos muy temprano, las seis horas arrancan a las doce, entonces yo creo que la mejor recomendación que les puedo hacer es a las doce, todos a sus asientos para ver la arrancada, porque tenemos un espectáculo de pre-race muy atractivo que no se pueden perder. Muchísimas gracias, Juan Pablo, te lo agradezco mucho. Amigos de Escudir Imagen, esto es parte de lo que se va a vivir en la web México en su temporada dos mil diecisiete, síganos aquí en Imagen Sports. Gracias. Las seis horas de México, el espíritu de Le Mans, viene a México. Dos y tres de septiembre de dos mil diecisiete.